Necesitamos cambiar la vida pública de este país. Necesitamos trabajar, necesitamos hacer un solo equipo. Que la jefa de gobierno con los 16 alcaldes sean un solo equipo, que compitan no entre los mexicanos, no entre los capitalinos, la competencia no es con nosotros. Nosotros dejemos de dividirnos, dejemos de ver a la gente que va vestida de color guinda y creer que son nuestros enemigos. O de ver chalecos azules, amarillos, rojos, violetas, el color que me digan, y creer que son nuestros enemigos. La competencia no es entre los mexicanos. Hoy empieza una nueva ruta. Empieza una nueva ruta para lograr de esta Ciudad de México una gran ciudad que compita hacia el exterior, no con los mexicanos. Una gran ciudad que le dé felicidad a la gente. Para eso somos los políticos. Para facilitar la vida a la gente y para llevarle felicidad a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.